Hola que tal, bienvenidos a nuestro nuevo video sobre los fascinantes koalas. Prepárate para adentrarte en el mundo de estos adorables marsupiales y descubrir 10 datos sorprendentes que seguramente no conocías. No olvides de suscribirte y activar las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Número 1. Los koalas no son osos. A pesar de que a menudo se les llama, osos koala, los koalas no están relacionados con los osos. Son marsupiales arbóreos que pertenecen a la familia Fascolarctide. Aunque pueden parecerse físicamente a los osos debido a su aspecto peludo y redondeado, su clasificación científica los coloca en una categoría completamente diferente. Los koalas tienen características únicas que los distinguen, como su bolsa marsupial, sus dientes especializados para masticar hojas y su adaptación a la vida arborícola. Número 2. Son dormilones profesionales. Los koalas son conocidos por ser animales de actividad baja y dormir la mayor parte del día. Pasan aproximadamente el 80% de su tiempo descansando o durmiendo. Esta adaptación se debe a su dieta basada en hojas de eucalipto, que es baja en nutrientes y los deja con poca energía. Dormir les ayuda a conservar energía y procesar su alimento de manera más eficiente. Además, los koalas son animales nocturnos, lo que significa que son más activos durante la noche y duermen durante el día. Número 3. Son estrictamente herbívoros. Los koalas son animales herbívoros y se alimentan exclusivamente de hojas de eucalipto. Estas hojas son su única fuente de alimento y agua. Aunque hay más de 600 especies de eucalipto, los koalas son bastante selectivos y prefieren algunas variedades sobre otras. La composición química de las hojas de eucalipto es muy baja en nutrientes y difícil de digerir. Para compensar esto, los koalas tienen un sistema digestivo especializado que les permite procesar las hojas de manera más eficiente. Número 4. Poseen una adaptación a una dieta tóxica. Las hojas de eucalipto contienen compuestos químicos tóxicos, como aceites esenciales y taninos, que son venenosos para la mayoría de los animales. Sin embargo, los koalas han desarrollado adaptaciones únicas para lidiar con esta dieta especializada. Su hígado produce enzimas especializadas que les permiten neutralizar las toxinas presentes en las hojas de eucalipto y procesarlas de manera segura. Además, los koalas tienen un sistema digestivo largo y especializado que les permite descomponer las hojas fibrosas y extraer los nutrientes disponibles. Número 5. Viven en un hábitat limitado. Los koalas son nativos de Australia y se encuentran en ciertas regiones del país debido a su dieta especializada. Principalmente se encuentran en los bosques de eucalipto de la costa este y sur de Australia, desde el extremo norte de Queensland hasta el sur de Australia meridional. Su distribución está limitada por la disponibilidad de su alimento principal, las hojas de eucalipto. La deforestación y la fragmentación del hábitat debido a la expansión humana han llevado a que sus poblaciones se reduzcan y se enfrenten a la pérdida de diversidad genética. Número 6. Son equilibristas arborícolas. Los koalas son excelentes trepadores de árboles debido a sus adaptaciones físicas. Tienen garras afiladas y patas delanteras con dos pulgares oponibles, lo que les brinda una excelente capacidad de agarre al trepar. Además, tienen huellas dactilares únicas, lo que les proporciona un agarre adicional al agarrarse a las ramas y troncos de los árboles. Sus patas traseras son fuertes y musculosas, lo que les permite impulsarse y saltar de un árbol a otro. Estas adaptaciones les permiten moverse ágilmente y con facilidad en su hábitat arborícola. Número 7. Tienen una baja tasa de reproducción. Los koalas tienen una tasa de reproducción baja en comparación con otros animales. Las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 2 y 3 años de edad, mientras que los machos lo hacen entre los 3 y 4 años. La temporada de apareamiento generalmente ocurre durante los meses más cálidos, de noviembre a febrero. El proceso de reproducción comienza cuando el macho emite llamadas vocales, conocidas como berridos, para atraer a las hembras. La gestación dura alrededor de un mes, y las crías, llamadas jóvenes Joey's, nacen muy subdesarrolladas y ciegas. Inmediatamente después del nacimiento, se arrastran hasta la bolsa marsupial de su madre, donde continúan su desarrollo y se aferran a una de las dos tetillas para alimentarse durante aproximadamente 6 meses. Después de salir de la bolsa, las crías se agarran a la espalda de su madre y continúan aprendiendo de ella durante otros 6 meses antes de volverse independientes. Número 8. Su marcaje de territorio vocal. Los koalas machos tienen una llamada vocal distintiva conocida como berrido. Emiten este sonido para marcar su territorio y atraer a las hembras durante la temporada de apareamiento. El berrido del koala es un sonido ruidoso y grave que se puede escuchar a larga distancia en el bosque de eucalipto. Cada macho tiene un berrido único que lo distingue de otros individuos y ayuda a evitar confrontaciones directas. Número 9. Su excepcional aprendizaje materno. Después de un periodo de gestación de alrededor de un mes, las crías de koala, llamadas jóvenes Jewish, nacen extremadamente pequeñas y subdesarrolladas. Inmediatamente después del nacimiento, se arrastran hasta la bolsa marsupial de su madre, donde continúan su desarrollo y se aferran a una de las dos tetillas para alimentarse durante aproximadamente 6 meses. Dentro de la bolsa, las crías están protegidas y reciben todos los nutrientes y cuidados necesarios. Después de salir de la bolsa, las crías se agarran a la espalda de su madre y continúan aprendiendo de ella durante otros 6 meses antes de volverse independientes. Durante este periodo, la madre les enseña habilidades de supervivencia, como seleccionar las mejores hojas de eucalipto y trepar árboles. Número 10. Lidian con las amenazas a su supervivencia. Los koalas enfrentan numerosas amenazas que ponen en peligro su supervivencia. La principal amenaza es la pérdida de hábitat debido a la deforestación, el desarrollo urbano y los incendios forestales. La tala de árboles de eucalipto reduce la disponibilidad de su alimento y los obliga a moverse en busca de nuevas áreas de alimentación, lo que aumenta su vulnerabilidad a otros peligros, como ataques de depredadores y atropellos en carreteras. Además, los koalas también se enfrentan a enfermedades, como la clamidia, que afecta su capacidad reproductiva y su salud en general. La depredación por parte de depredadores introducidos, como los perros, también representa una amenaza significativa para los koalas. Todas estas amenazas han llevado a una disminución en las poblaciones de koalas en todo su rango de distribución natural y los han llevado a estar clasificados como una especie vulnerable en la lista de especies en peligro de extinción. Estos fueron algunos de los datos que esconden nuestros hermosos koalas. Si conoces algún otro dato no olvides de comentar. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún video sobre el reino animal y así aprender de los animales. Nos vemos en un próximo video. Chao.